¡Vivir! ¡Voy a gozar! ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Ay, este flaco sí que me hacía mover el esqueleto! ¡Ay, ese marantón sí que está bueno! ¡Está bueno! Pero todavía se mueve, ¿ah? Bueno, mejor dicho, estaba bueno porque ya es cadáver. ¡Ay, sí, sí, sí! Oye, muchachita, que eso... eso es moda de andar sonando la boca. ¡Mangaja! Perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Mira, me parece muy bien porque eso es de mala educación, ¿me oíste? Ay, no, pero eso cuando estaba en la escuela que usted me puede llamar la atención. Ahorita ya no. ¡Ah, que no! A ver, yo seré tu profesora hasta que me muera. Es más, pon la mano ahí. ¡Pon la mano ahí, Falomeque! Estira la mano. ¡Mangaja! ¡Habráse visto! ¿Qué pasa aquí hoy? ¿Cómo que qué pasa? Tú también te la estás buscando. Pon ahí. ¡Ah, caramelito! ¡Ah, caramelo! ¿Qué es así, caramelo? ¡Ah, sí, caramelo! Bien hecho. Vengan a decirme a mí las cosas. ¡Mangajo! ¡Falta de respeto! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! Claro. Nos acaba de dar el último reporte. ¿Qué? ¿Estás primerito? Claro. No, no voy primerito. ¿Cómo que sí? ¿Dónde está primerito? No, no voy primerito. ¿De verdad? ¿Y entonces? Voy primerito. ¡Más alcalde! 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 Pero igual hay que seguir trabajando para que nuestra ciudad siga más hermosa. ¡Claro! ¡Más preciosa! ¡Más querida para mí! ¡Así es! ¡Vamos a seguir recorriendo! me agarraste de prevenido pero solo porque sus santos y porque me está bien me permite hacer la sobra usted también no no yo hago yo yo inauguro no hacen nada está bien pero tengo no pues ya por eso se trata tratar de inaugurar ya sabes pues no yo sí le hago al alcalde yo también le hago pero yo le voy a guayaquilito a 6 para ir a ver eso sí marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde sigue lebo sigue 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 me doy cuenta que usted como que tiene más barras que yo pero usted no tiene este pecho este pecho pero este ya está este sí es verídico este sí es verídico este no es como las canas transparentes que yo tengo que ver esta sí son de verdad pues yo le cuento que yo tengo aquí a mi cintia doménica quiere ver salud de cintia doménica todo terreno cintia doménica cintia doménica cintia doménica ahí está marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde sigue lebo sigue 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 ¿qué propone para hacer de esta ciudad más bonita? cortito un guayaquil a un superior un super guayaquil pero sobre todo con aún más trabajo con aún más bienestar con aún más autoestima y más orgullo eso me gusta sigue lebo sigue sigue lebo sigue sigue lebo sigue y sigue con un buen amor fino ¿qué le parece? buen amor fino para esos que juegan con fuego que se les puede quemar el rabo porque hay uno pues que juega el rabo oiga marcha alcalde ¿qué? usted habla mucho pero todo el mundo sabe que ese bigote es trucho este es ¡oh! sigue lebo sigue sigue lebo sigue sigue lebo sigue marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde vamos marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde marcha alcalde 79 5.780 ya ya flor estás pensando lo mismo que yo la solución para los visitantes hostivos ya a ver ¿qué están haciendo aquí? a ver se me calma se me calma paraditos ahí no se me muevan hagan fila fila india ahí derechito para allá mira para el otro lado que te vire te estoy diciendo que te vire se ven para afuera para afuera que se vayan para afuera estoy diciendo que se vayan para afuera que no estén escuchando que se vayan para afuera eso ahí eso no lo quiero ver aquí caramba tarea de mangajo que se vayan pero tranquilos tranquilos no se preocupen porque yo también me voy porque todavía hay más sobrevivientes burros que necesitan de mi ayuda porque mi compromiso es la educación claro a lo que se pueda no hasta luego flor ¿qué nos quiso decir? a mí nada a ti te quiso decir burro ha yo y tú tú también eres burra bueno sí eres burra tienes lo tuyo no pero yo te veo como hermana ahhhh 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 ahhhh